El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Fábrica Inbabura presentan Sinfonía de la Palabra, con la Orquesta Infanto Juvenil Atahualpa y los declamadores Alondra Lechón, Wilson Viveros y Germano Bando. Los esperamos este sábado 4 de junio desde las 19 horas en el Teatro Lía de la Fábrica Inbabura. Entrada libre.